Música Bueno, esta actividad hoy es la segunda jornada, ayer también estuvimos compartiendo con los chicos y las chicas de las escuelas primarias y de todos los niveles porque en realidad la literatura, la lectura hace que un buen cuento lo disfruten grandes y chicos así que hemos visto a docentes reírse con las historias y bueno, y no solamente es leer en voz alta que como dice una de las autoras que nosotras seguimos, que la lectura en voz alta produce una magia, una alquimia poderosa en quien escucha y también en la conversación y en el juego que produce la historia, en este caso un barco muy pirata de Gustavo Roldán y el Hada Desencantada de Graciela Vialet y estas historias las estamos compartiendo con Mariana Capriotti la coordinadora de la Región Quinta del Ministerio de Educación así que bueno, un muy buen momento para disfrutar con los chicos y las chicas de las escuelas Veíamos la sala Lleira y los chicos muy atentos también y entretenidos así es, no deja de sorprendernos porque bueno, son de diferentes edades, de diferentes localidades algunos han venido ayer por ejemplo de Totoras y bueno, y la magia de la historia hace que bueno, que entremos en ese otro mundo al que nos lleva los cuentos, la literatura así que sí, lo están disfrutando muchísimo y en este momento está Emiliano un titiritero, mago, bibliotecario de la ciudad de Casilda y bueno, con él también compartimos la lectura intervenida con títeres Contanos a qué público estuvo destinado Bueno, el público que tuvimos rondaba entre estudiantes de séptimo grado de la escuela primaria y estudiantes de secundaria de distintas localidades que están acá cercanas a Cañada de Gómez ¿Es el primer día que estás? ¿Habrá otras funciones también? Es el primer día que estoy y bueno, a las 14 horas repetimos de nuevo la charla con otro grupo de estudiantes Contanos cuáles fueron los temas principales que trataste Bien, empezamos tratando de definir entre todos de qué hablamos cuando hablamos de agroecología Así que bueno, a partir de alguna interacción que hubo con los estudiantes bueno, surgieron algunas ideas fuimos definiéndola y después estuvimos hablando de cuáles son las principales actividades que se realizan en la Facultad de Ciencias Agrarias de la Universidad Nacional de Rosario en un módulo que tenemos que se llama Sistema Integrado de Producciones Agroecológicas A la vez, esas actividades fuimos asociándolas a lo que habitualmente ellos ven en el campo en la ruralidad, digamos, que se vincula a sus localidades o a sus historias familiares Una charla importante para quienes tengan pensado estudiar alguna carrera relacionada a este tema también Sí, sí, por supuesto, porque en la Facultad de Ciencias Agrarias se estudia Ingeniería Agronómica y Licenciatura en Recursos Naturales y ambas carreras tienen que incluir el enfoque de la agroecología porque la agroecología se nos viene presentando como la oportunidad de ir hacia sistemas agroalimentarios más sustentables que tengan un impacto ambiental no tan amplio ni tan profundo como lo está teniendo actualmente es decir, utilizando algunas herramientas de la agroecología nosotros podemos ir reemplazando el uso de productos que son de probada toxicidad para el ambiente y para la salud de las comunidades esto se llama, perdón, esto se llama transición agroecológica nosotros hacemos hincapié en la transición agroecológica ¿por qué? porque al estar en lo que sería la zona núcleo de la región pampeana donde el modelo convencional e industrial está tan arraigado el único cambio posible es un cambio muy gradual adoptando algunas prácticas que no afecten la rentabilidad de los dueños de esos campos vamos a hablar con algunos de los chicos que están presentes buen día, ¿cómo están? bueno, cuéntenos de qué colegios son y a qué año van bueno, somos del Colegio Nacional y los tres vamos a Quinto Arte ¿primer día que vienen? no, yo ya vine antes ¿qué participaron de alguna charla? ¿qué es lo que estuvieron viendo hasta ahora? eh... por ahora no participamos en ninguna charla sí, estuvimos viendo algunos libros de filosofía, manga, algo de los signos hay de todo, la verdad, acá y estamos disfrutando del día, un poco fresquito ¿vinieron en ediciones anteriores? sí, 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 ya vinimos varias veces con el colegio ¿les gusta leer? sí, sí, en general, filosofía se compró un libro ahí sí, sí, acá me compré un libro de Kant de filosofía así que nada me vino bien ¿por acá te gusta leer? eh... sí, un poquito un poquito de todo pero sí, no tengo plata por eso no me compré nada pero si tenía plata, algo me compraba la verdad que los precios son muy buenos y hay mucha variedad de todo así que el que le interesa, el que es lector puede venir y... está muy bueno está muy bueno, sí ¿primera vez que venís o ya viniste en la edición anterior? primera, primera vez primera vez y me gustó, la verdad me gustó bastante la verdad que hay todo cuéntenos a qué curso van y de qué colegios son cuartos naturales de Traceto ¿estuvieron participando ya de alguna charla? fuimos antes de alguna charla fuimos un rato sí, sí ¿de qué trató? no, contaron sobre qué trató no, universidad estuvieron recorriendo ya los stands ¿qué les pareció las propuestas? vemos pero no mucho porque somos muchos chicos estamos hoy claro ¿te gusta leer? más o menos no, sí, yo sí leo ¿qué estilo te gusta? noveles juveniles ¿ves muchas opciones? sí, ya pregunté por varios libros sí, ya vine el domingo ya me compré un libro bueno bueno, venimos de Efa Totora estamos en tercer año e Ina ¿es el primer día que vienen? sí, es el primer día y uno de los pocos recorridos que podemos hacer ya que somos una escuela agrotécnica ¿participaron de alguna charla? sí, de la charla que nos dio la señora ¿qué les pareció? bastante interesante y muy comprensiva ¿les gusta leer? sí bueno ¿qué estilo? me tengo un poco estudio más leo más para estudiar ¿estuviste recorriendo los stands? ¿ves que hay muchas opciones? bastantes opciones muy lindo todo por otro lado quería preguntarles ¿quieren porque está disponible el folleto ¿vieron alguna otra charla interesante que les guste participar? no hicimos el recorrido por el museo de Cañada y por la estación de tren ¡Xuscríbete al canal!